La aplicación de sanciones internacionales al presidente Daniel Ortega es uno de los principales logros que destaca el excarcelado Yubran Suazo, tras las protestas cívicas iniciadas hace dos años. Uno de los principales logros que actualmente ha alcanzado la ciudadanía nicaragüense es el aislamiento del régimen de Ortega a nivel internacional. Las sanciones que se le han impuesto debido a las violaciones de derechos humanos, a los crímenes de lesa humanidad y una resistencia constante y permanente de la población civil a lo interno del país. Es lamentable ver que actualmente a diario casi continúan apareciendo en la zona norte del país campesinos asesinados y en Masaya incluso personas que están siendo arrestadas de forma casi permanente. Bueno, creo que el principal reto que tenemos actualmente es la organización de todas las fuerzas opositoras al régimen para crear un frente que sea lo suficientemente fuerte, que sea capaz de enfrentarse ante un posible proceso electoral en el año 2021 y que tenga la capacidad de proponerle un proyecto de nación a Nicaragua. De igual manera, Suazo señala que la conformación de la Gran Coalición Nacional es otro de los logros alcanzados. Los principales logros que se han tenido durante todos estos años de lucha, de resistencia, en el cual lo que en un momento se pensaba totalmente difícil o casi imposible, de que ver sentado a varios partidos políticos o movimientos civiles que tenían diferencias políticos ideológicas, hoy estamos con un solo objetivo que es salir de esta dictadura y anteponiendo los intereses individuales o grupales.